No paramos de recibir fotos, pero queremos más. Buscamos 12 hombres irresistibles para nuestro calendario de 2011. ¡Te buscamos a ti! Además, los 12 elegidos serán los protagonistas de un reportaje exclusivo para la revista Cosmopolitan. Futuro Chico Cosmo, entra en cosmopolitan.tv.es y cuelga tu mejor foto. Y vosotras, chicas, ¿aún no habéis entrado en nuestra web? Vota y ayúdanos a elegir al hombre de 2011. Buscamos Chico Cosmo en Cosmopolitan.